Yo quiero justicia para mi hija. Esto no se puede quedar impune. Esto no se puede quedar impune. Mi hija está en salida intensiva. Está muy mal. Y yo quiero justicia para mi hija. Esos hijos de r***, sin madre, sin padre, sin hijo, sin familia, porque son unos hijos sin familia. No tienen corazón, no tienen dolor ni de Dios. La compasión de Dios, eso no se la merece. Eso pica, eso quema. Ya. Qué r***. Sin caso. ¿Pero está la foto tan mala, que no se cae bien? Sí, yo estaba haciendo una ambulancia con los medios. Y los tipos pasan en el motor. Se vio ahora. ¡Manda boca más! ¡Manda boca más! ¡Ay, fame el cuello! Gracias por ver el video.